bienvenidos un día más amar al red papi te pasas de listo pues te cierra la boca así de fácil hacerlo simple hacerlo corto así williamet papi no lo ha hecho para nosotros así que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y madre mía y ponerme la capucha que tengo frío en las orejas por favor en madrid que frío hace todavía que está pasando por favor españita dame calor ya lo sabéis que será bien visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 me gusta yo soy el papo y no me das un beso hermano disfruto tus skills que toco hasta el ano en fin tomémonos neto feliz día de san valentín no fue tan inteligente ya está perdido lo hago bien y en esto es un espanto día de san valentín traigan a la que amo no la que cojo cada tanto nervioso es solo show esto cuando grita solamente grita es solo show se pone nervioso estos soldados tú eres un necio y te crees sergio ramos que luego le penden solo por gramos veo al sasco y pienso lo logramos luego reviento este panorama mira como el verso ya se derrama cada vez que veo la puta neurona del sasco tan solo pienso que es uno logramos uno lo graba es este mojo lo que no lo lo graba siempre que los ritmos te lo pongo en los combos como pongo y te pongo un combo cara cada todas estas rimas son topadas si fuera con twitter después de esta explicación te lo juro yo no pongo nada yo no pongo nada pero me encanta lo raro de hecho basta me parece extraño los reyes del parque son enteros malos la voz del pueblo le viene a cortar las manos a ver por el pueblo quien te tiene pues en el rap el que te llegue se te ve que usted se desespere mato al mantra mientras el mundo me entretiene pero que está hablando este menso si le tiro una piedra se va a acordar del descenso yo tiro rimas rebuscadas todo el tiempo las tuyas son tan simples que hasta se las lleva el viento se burla del descenso miralo que niño en serio si eso es muy sencillo antes de hablar de ese tema tendrías que ponerte pillo ya que a vos te mataron con el mismo cuchillo dice que me mataron con el mismo cuchillo pero con ese filo yo supe sacarle un brillo es más sabe que este no está al mando si él desciende a la liga vuelve gateando que vuelve gateando vas a volver rapeando siempre entonando en el mambo de poesía sabes cuál es la diferencia nosotros hoy día que los dos descendimos pero vos lo merecías como es que yo lo merecía si sabe la gente a que a mí me cagan todo el día y por qué vos en la vida la evolución y ahora cambiamos los chistes por una buena improvisación los chistes por una buena improvisación a que veniste a que te arrancara el corazón métele al mister y que empiece la detonación pam 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 y tu vida terminó y la victoria y no te ni no contraste la gloria si te ganas de verdad de cometa le corto la cola duró un poquito segundo la estrella fugaz no desea la meta como que yo no llego a la gloria siempre llego a la victoria la verdad que tú no tienes trayectoria todo el mundo te odia porque tú me tienes fobia de verdad que tú estás loco tienes una paranoia para no llamar a otro y que te juque porque en verdad yo si lo hago royal royal war te tienes que guardar tu mierda porque nunca en esto vas a hacer historia dijo una cuchara sopapa que tengo medio kilo dijo el tarado pasa que lo quiso pasar de cachetado y se le quedó atacado si querés una sopapa sí veo que es un desliz pero traigo una sopapa por tu boca de inodoro me di cuenta por la mierda que decís bueno por la mierda que digo pero bien que te quedas pillo cuando le dije que tiraba crema del cielo como jesús dijo donde más rodillo el tupeo elige que no sacalo que este es el tipo de los rodillos y perdón si dije sopapa y no sopera no sé de cuchara sé de cuchillos con la jota de josué y eso a mí que a quien carajo le importa tu nombre dime las cosas que quieras jota te responde jota viste un espejo que chucha fue que te pasa jota para mí tú eres un joto ya no me acuerdo de otra mira hermano yo improviso yo ya te sepulto el final que analizo y analizo lo segundo y con permiso yo paso y punto y aparte te desquicio y finalizo el turno estructura y se la celebran más que la cresta tú crees que hacer estructura la verdad a mí me molesta yo solamente tengo este flow que dios me dio en él me dio y que no me dio porque me dio más de la web en el momento en el que conoció la esquina su mamá lo agarró y le dibujó una muralla china para que nadie pueda visitarlo para que nadie al enestino pueda tocar así que yo soy la muralla china donde empieza mi muro tu fe termina me hizo una muralla china que me dice este gordo guachín que salto de argentina por eso sabe que eso es profundo me hizo la muralla china la rompí me di vuelta por todo el mundo con ritmo quizás yo lo pinto que luego es distinto y pinto la cara luego después pinto te encuentro las cinco si quieres luego quizás domestico escucho tu ritmo casco chico y sólo le encuentro otras cinco caras y es cinco de cara pero el nivel que trae el chico que es nada por eso te mato en el bitcoin es que te van a caer encima mil toneladas de más cada presión demasiado poco precio que tienes aprecio por retirar de necio de nitro que bonita mención y bueno en la competición no sabías que yo era campeón y que el regalo lo iba a ser con pasión un saludo para el papá del nitro de verdad que lo conozco también pero no de chico bueno compartimos el mismo cariño con él yo no me complico puede tener dos padres pero no es nicolás mira este verso te traigo la sangre cubierta para sonar pistolas mi pana te respondo todo para que sepas que hablaste mi familia pero este es un gueta quiso hablar de mi padre sacar su metralleta saca de nuevo a mi padre y romperé tu jeta así que su queda tu pera espera si tú de esta mierda te vas para afuera pedido con sácate uno de verdad esto no es saca de uno a este hueón lo saco yo saco dos pensé que iba a hacer te puedo pegar tan fuerte como quiero que nunca lo acomoda yo te destaco y destaco quita no te salvas brota potas es el bueno pero tengo polvo ahora que disparo en tu cara en plaza y llegó tu hora por mi senda dice que este corto se acomoda no se acomoda no se acomoda yo saco moda acecha mierda que lastima que me habla para esto salen del gueto no se trata de miedo esto se trata de respeto y eres tan valiente y eres tan gallo entonces en tu próxima entrada te callo y te juro que te callo tres veces va una la otra va una la otra ya ven se sacó de dudas ni siquiera puede concretar una rima que chucha fue te cagaste y ya ves que conmigo ni siquiera comenzaste no me lo siento ustedes se la festejaron antes de tiempo se me la festejaron antes de tiempo el último romano de este coliseo asesinado por el león al final van a decirlo el físico no es galileo porque todas las manzanas serán como las planeo busco cosas de las galileo contra eta como galileo guarda tu libreta que no tienes estos flows tan buenos que son amargos pal rival pero para el resto caramelo caramelo como vayas o no vayas bueno y al final acaba siendo esta semana otro lelo no podrás competir contra los más buenos ya te voy a enseñar trucos pero porque traigo nuevos no puedes enseñarme ningún truco puto si quieres yo te enseño a robar un peluco a regular un canuto a llevarte los puntos a liderar este grupo te puedo enseñar más cosas que tu profe del instituto mi profe del instituto nada que compita contra mí sin este aire lo siento freestyler no dejes la gran batalla porque quieres bueno ya y fuera ya no eres nadie yo puedo ser lo que yo quiera en cualquier terreno no necesito aprobación de lo ajeno como demuestra que te ha pasado al volver a este terreno porque visitas y calidad no significa bueno no significa bueno pero si eso soy bueno y aún así todo estoy bueno soy un toto terreno nunca compitas contra un loco al menos que seas un loco bueno choco como yo quiero como un to terreno yo voy al tope y eso que no me entreno pero voy de estreno o relevo tus relevos luego te lo doy estoy que trino cuando rimo prendo fuego alto y voy de nuevo al gran toy del cargo intenten competir conmigo corriendo por tanto tú eres como el dueño la ventaja me la salto eres el dueño que saca la ventaja de su galgo soy el can con la farándula darán dura la peña incrédula que esto está en la médula la verdad que no te gusta estructurar y estás confundiendo métricas con jodidas estrújulas bennet papi ay señor se van a jugar todos bennet y garcir pero te fluyo la base porque tengo clases como soy el putísimo clase si quieres después te voy al alcance cáncer cogí cuando era pequeño pero hermano yo soy libre no tengo dueño y cojo los sueños impresionante me ponen a mí una base y te la pulo en un segundo nada pues nada muchachos muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo no